Hoy estamos hablando sobre nuestra salud ocular, nos sigue acompañando en el estudio la doctora Nancy Martínez, pero el tema que nos ocupa el día de hoy es la conjuntivitis. Y justamente doctora, antes de irnos a la pausa nos decía que también existe otro tipo, no solamente esa contagiosa, sino también hay una alérgica. ¿De qué se trata? La conjuntivitis alérgica generalmente las personas también tienen el ojo rojo. Muchas veces incluso puede estar el ojo, el párpado edematizado, como hinchado. Incluso a veces la parte superior de la parte que está encima de lo blanco del ojo, que es la esclerótica, se ve levantada, como que fuera como una clara de huevo, se ve así. Y la persona puede sentir que le pica, puede haber prurito y el ojo rojo. Generalmente en estos casos no hay secreción, puede haber lagrimeo, puede haber, dependiendo de cada caso, sensación de cuerpo extraño. Y la persona, bueno, a veces hasta sin darse cuenta se rasca, ¿no? Claro, creo que eso es una opción involuntaria que tenemos todos. Sí, sí. Muchas veces las personas cuando se rascan, ellas mismas se contaminan. Entonces muchas veces estos pacientes nosotros los evaluamos y encontramos que tiene una conjuntitis infecciosa, como el caso anterior que hablamos, pero de base, nosotros vemos en el microscopio, volteamos el párpado y vemos como una especie de empedrado, que son, nosotros les decimos, unas papilas que se forman en la conjuntiva pegada al párpado, que eso es producido por la irritación que hay continua de agentes que producen alergias. Entonces la persona, en realidad vemos que primero probablemente tenía conjuntivitis alérgica y posteriormente, de tanto tocarse, se contaminó, se infectó y se produjo la conjuntivitis infecciosa. Cuando es alérgica, ¿también puede contagiar a otra persona o solamente cuando está en la otra fase? No, la conjuntivitis alérgica no es contagiosa. Entonces desde ese punto de vista no es contagiosa. Lo que pasa es que cuando se tocan tanto los ojos, pues se contaminan la misma persona. Eso es lo que puede pasar. Ahora muchas veces la conjuntivitis alérgica, las personas pueden creer que se contagiaron porque a veces es familiar, porque a veces tenemos algo que nos produce alergia en el mismo ambiente, en la casa o en el mismo sitio, entonces todos tienen, le pica a los ojos. Y en realidad es de repente que usan muchas almohadas de plumas o edredones de plumones o muchas alfombras o muchos libros de esos guardados que tienen polvillo o animales, el pelo también del perro, de gato, de pájaros, el polen o están muy cerca de flores de la montaña. Entonces hay muchas cosas que pueden producir alergias y hay veces la familia todos son alérgicos. Entonces es fácil ver que todos tienen el proceso, pero no es que se contagiaron. Con respecto a la infección de la conjuntivitis, nos habla de que si una persona está con este tipo de conjuntivitis, al tocar algo puede transmitirse a la otra persona. Pero ¿realmente existe algún factor de riesgo que pueda desarrollar una conjuntivitis espontánea en alguna persona o esto no existe? No, no. Tiene que ser que la persona... Estuvo en contacto. Estuvo en contacto con una bacteria o un virus, estuvo en contacto con algo. Sea que de alguna forma le cayó, puede ser que alguien estornudó y le cayó una gotica en la cara, en el ojo, o que tocó algo. O la misma persona se contamina porque tiene un síndrome gripal, por ejemplo. Entonces si tiene un síndrome gripal... Estornuda y te tocas los ojos con las mismas manos, por eso hay que tener mucha higiene. Todo el tiempo no tocarse los ojos y lavarse las manos continuamente. Si hay una conjuntivitis, si hay una persona con conjuntivitis en la casa, recomiendo que no vaya a trabajar ni vaya al colegio porque contamina a los demás. Es muy fácil. Hay varios tipos de conjuntivitis infecciosas, pero hay una, por ejemplo, que se ve como una hemorragia, que se ve los ojos como muy rojos, que esa es epidémica, se llama conjuntivitis hemorragica epidémica porque de verdad que fácilmente se contagian las personas. Y bueno, entonces cada persona con conjuntivitis representa un gasto porque tiene que comprar los medicamentos con lo difícil que está conseguirlo. Luego con eso muchas veces no pueden trabajar. Entonces es preferible que la persona que esté enferma no vaya al colegio, la aíslen un poquito desde ese punto de vista. Y mantener higiene. Esa misma persona, después que le pusieron el antibiótico, lavarse las manos, colocarse el antibiótico, lavarse los ojos todo el tiempo. Sabemos que cada paciente es individual, pero el efecto de este antibiótico ocular, ¿cuánto tiempo aproximadamente da resultados y hace efecto? Generalmente nosotros lo mandamos por una semana, dependiendo del tipo de conjuntivitis, pero a veces puede ser 10 días o un poco más. Por ejemplo, a veces nosotros nos están llegando unas conjuntivitis en casos raros, pero sí nos están llegando, que disminuye la visión. Eso generalmente no había pasado antiguamente, pero ya hace unos años ya hemos tenido casos que afectan la parte superior de la córnea y produce como unos depósitos. Y eso hace que la persona vea menos. O sea, disminuye un poquito la visión. Aparte que tiene el ojo rojo, edematizado, secreción y encima ve menos. Entonces es bastante limitante. Lo más importante es evitarla, es la prevención. Cambiar la funda de las almohadas frecuentemente si estás infectado. Si estás con, no usar un pañuelo, por ejemplo, lo del pañuelo. El pañuelo, eso está prohibido, no se debe usar un pañuelo. Con conjuntivitis y sin conjuntivitis. Exacto, porque un pañuelo, eso estar tocándose, eso tarde o temprano se va a contaminar el ojo, se va a infectar. Entonces debe usar toallitas desechables, se limpia o se lava primero bien las manos, los ojos y se limpia y se desecha esa toallita. Y desde ese punto de vista yo pienso que podrían también usar sus lentes, pero los lentes deben lavarlos continuamente. No intercambiar maquillaje. Las personas no deben usar el maquillaje de otra persona. Eso está prohibido. Y lo otro tampoco, lentes de contacto cosméticos, de colores, tampoco. Eso no debería usarse. Todo lo que represente, que toque tus ojos, eso es privado. A pesar de que sean desechables, por ejemplo. O sea, ¿es compartir los lentes de contacto o no utilizar lentes de contacto de color? Cuando está... Es compartirlo. Sí, cuando está la persona, cuando está con la infección, no debes usar lentes de contacto. Por supuesto. Por supuesto, eso está prohibido, usar lentes de contacto. ¿Por qué? Porque la infección puede producir una úlcera en la córnea, en el ojo. No, yo lo que me refiero es que a veces algunas jovencitas se prestan los lentes de contacto cosméticos. Porque una tiene, una compró el verde, por ejemplo, y entonces, ay, yo, préstame lo que me voy a una fiesta o algo. No, eso es algo personal. Eso es algo privado. Sí, le preguntaba esto para aclararlo, porque a veces se confunde. ¿Es no utilizar lentes de color o es el préstamo? El préstamo, sin duda alguna. El préstamo. Son cosas muy personales, doctora. Hemos finalizado. Queremos agradecer que nos diera las recomendaciones para evitar este tipo de infección. Estar atento, ir a la especialista, sin duda. Pero, ¿cómo la pueden contactar en caso de tener más dudas? ¿Cómo no? O simplemente querer hacer lo propio en la salud ocular. Con gusto. Bueno, estamos en la clínica, en el Urológico San Román, y estamos en las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Estamos como arroba oftalmólogo Nancy y arroba Nancy Martínez A. ¡Gracias! ¡Gracias!